Música Ciudadanos opinan con los avances que lleva la obra Parque Línea del Rito Está muy bueno y esta avenida está muy bien y la cuaca también Tenía mucho tiempo usted que no vea una obra como esta Ay sí ni de la edad que yo tengo nunca en la vida la había mirado ni cuando Trujillo había visto esto ¿Qué espera usted? Que siga así siempre en adelante le agradecemos mucho a Danilo Está muy bien, está muy bonito Danilo está haciendo algo y eso no solamente aquí en La Vega ¿Se entiende? En otras partes Danilo está trabajando Bueno, buenos días, saludos La obra está bastante bien una obra que el pueblo de La Vega lo va a agradecer eso ¿Qué espera usted en el futuro con esta obra? No, es una de las mejores obras que se ha hecho aquí en la ciudad de La Vega perfectamente bien, gracias al presidente Ay, tan bello ¿Qué le parece a usted el avance de la obra? Ah, digo que es una obra que va bien en pompa la comunidad espera de que prontamente se termine la obra está viendo el club cómo va los trabajos del club van bien avanzados mira qué cambio ha dado nuestra comunidad sin terminar lo que es el remozamiento del club ¿Tiene Rito que tiene ya varios años pero que va bien avanzado en este momento? Eso está muy bien por el gobierno y va muy adelantado ¿Puede decir qué le parece la obra? Bueno, la obra está súper interesante Está avanzando, están trabajando normalmente están trabajando ahora con el tiempo de cerca han avanzado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!